A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia. Bueno, el año pasado tuve el gran placer de conocer mejor a Jaime de Sarribas Plata Norteño, porque tenía un interés similar al que tiene este modesto servidor, es decir, estudiar los acuíferos, las aguas del desierto. Puse en el Google, ¿quién investiga las aguas en el desierto de Perú? Desierto, entre comillas, Jaime de Sarribas. Fui a visitar a las peruanas, él es arqueólogo, y pues conoce muy bien. Ya hemos hablado de la niña, de la laguna esta que hay. Del lago. Del lago, del lago. Que dice, no puede decirse que la costa es desértica, hay lagos. No sabía eso, ahora lo sé. Pero además investiga las actividades de los antiguos peruanos. Incluso ha encontrado, entre comillas, fábricas en los desiertos del Perú. Y acaba de publicar un libro súper interesante de antropología ambiental. El apogeo de las lanzas. 12.000 años de cambios climáticos andinos. Está publicado por la Universidad de las Peruanas. Que he dicho, se pasa, se publica buenos libros. Recientemente he visto uno de Julio Curuigua sobre los sismos que nadie le hizo caso. Ahora ya comienzan a hablar más del tema. En fin, volvemos a la investigación de Jaime de Sarribas. Cuéntanos un poco, ¿qué tiene que ver la lanza con los cambios climáticos? Es una línea que no creo que sea el único, pero que he desarrollado ya hace varios años. Desde que comenzamos como estudiantes a explorar los desiertos. Yo nací cerca al mar y cerca al mar siempre hay quebradas. Y esas quebradas tienen alguna vegetación de loma. Y ahí nos salía a decir, esto debe haber sido ríos. Y comenzamos de chico. Me estaba haciendo acordar tu experiencia con los niños investigadores, los niños científicos. Porque sin haber estado en tu institución, pasamos por experiencias similares. Y comenzamos a encontrar cierta relación, algunas veces con chitas. Y cositas así en las quebradas. Entonces, oye, esto ha sido agua, esto ha sido lago. Y entre nosotros, por fiado. Cuando crecimos, ya yo me dediqué por la arqueología, la antropología. Y entonces, tuve la oportunidad de comenzar a explorar los desiertos. En esa época era fácil, no había terrorismo, no había nada. Entonces, en los meses de vacaciones, tenía un amigo que tenía un grifo. Y que su volquete iba hasta Salaberra, a Terecroceni y regresaba. Entonces, me recogía a las 5 de la mañana. Me dejaba en los desiertos del norte. Y a las 2 de la tarde me volvía a recoger y así rezaba un poco. Así se hacía exploración antes. Con la fotografía aérea. Entonces, con la fotografía aérea era el mejor momento. Hasta que llegó la oportunidad de que encontré algunos talleres en un río seco. Justo en el cerro, Cerro Cerca, Paeján. Este río nacía en ese cerro que es el afloramiento más cercano a la playa, más o menos a 6, 7 kilómetros. Y a las orillas de ese cerro estaban los talleres. Me quedé sorprendido porque uno de ellos tenía 3 mil metros cuadrados. Ya no era un taller, era una fábrica. Y ahí había miles de miles de puntas de lanza, navajas. Mi suerte fue encontrar lo que pienso que no hay. Se ha encontrado con tanta suerte la redundancia. Porque es muy difícil. Se han encontrado restos, sí, en excavaciones. Pero un manto de 3 mil metros cuadrados. Yo que nunca había visto una punta de lanza, ni una navaja, ahí aprendí. Entonces le preguntaba a mis profesores. Me engañaba porque sabía que no habían visto tampoco ellos. Así es la ciencia en el Perú, pues. Al menos en el campo de la antropología. Y lanzamos la teoría de que los desiertos fueron bosques. Con escándalo, pues. Pero que ya a la continuación encontramos en las quebradas relictos de algarrobos. Este, piso de limo de lagunas. Y también algunas osamentas de especies desaparecidas. Caballo. ¿Caballos? Caballo. Así dicen, pues, que los caballos no fueron de acá a Europa. No sé si fueron, pero acá hubieron caballos así 100.000 años. Y se han extinguido hace más o menos 10.000 años. Llama, armadillo gigante, que es engliptodonte. En el Cusco se encuentra mucho eso. Elefante. ¿Elefantes? Elefantes. Se encontró un elefante acá en Pazamayo. Y está en Guaura. Ahí en el monumento, en la casa de San Martín, en el balconcito. Ahí lo han tenido. No sé si era todavía. Y lo llevaron. Está guardado. Elefante blanco. Entonces ya se demostró. Ríos secos. Que han tenido agua. Relictos. Y osamente a especies desaparecidas. Y acompañando a todos ellos miles de miles de instrumentos de cacería. ¿Estas fotos son reales? Son reales. Miren, unas lanzas hermosas, ¿no? Que realmente, yo francamente no había visto. En los museos que tenemos en el Perú sobre los antiguos peruanos, ¿en algunos de ellos están esas lanzas? Sí, algunas, algunos fragmentos. En el museo de acá de Nacional, sí hay una o dos que he visto completas. Y además son preformas, fragmentos. En el Museo de Polibre también. Es difícil. Y eso gracias a los restos de los desiertos. Porque las excavaciones en la sierra y en cuevas, muchas no existen ya. Los restos de la oricocha se los robaron, ya no existen. ¿Los huaqueros? No, del museo. Ah, del museo. Augusto Cardi me escribió preocupado diciendo si era verdad. Fui a averiguar, hace como 15 años eso. Desaparecieron los dos. Falta de respeto al conocimiento, Eduardo. Ya ves. Pero si se robaron el túmidígimo de oro con su arrobal cuatro piedras, ¿no? Todo se roba, ¿no? Claro. Lo importante era entonces que ahí comenzamos a centrar una línea. Arqueología, como que planteamos, sin grandes polémicas académicas, sino que comenzamos a trabajar la arqueología como indicador de los cambios ambientales. Ya, claro. Eso. Entonces, de ahí que le llamamos entonces antropología ambiental. Entonces, base a eso, demostramos que ya está suficiente y está con las lluvias del 98. Yo aplaudía mientras todos lloraban porque la teoría nuestra se había hecho realidad. Y las últimas igual que existen en la costa, 198 ríos secos que han traído agua y que tienen resto de vida a los en sus orillas. Claro, en el norte es más fuerte que al sur, porque la costa en el sur es más elevada que en el norte. Pero de todas maneras, en cifras, de esos solamente quedan los 52 que conocemos. Y además, no todos los ríos nacen a los 50 kilómetros como ahora, sino que hay una continuidad de una línea de lluvias que ha ido ingresando hacia los contrafuertes andinos. Los restos más antiguos, como los que estamos sembrando en el libro de la Pujero de las Lanzas, los hemos encontrado a 5 o 6 kilómetros del litoral actual. En ríos que nacen entre 10 kilómetros a 15 kilómetros del litoral actual. Quiere decir que el límite de lluvias hace 10.000 años, o la descarga de la lluvia hace 10.000 años, se encontraba entre 15 a 10 kilómetros. Luego, viene un periodo de desertización. ¿Qué pasó? No se sabe, pero hace 9.000 años aparecen los desiertos. Y todos esos grandes bosques desaparecen y la costa se queda despoblada y desértica. Hasta 6.000 años luego, hay nuevamente humedad, nuevamente lluvias, y vuelve a polvarse la costa. Y 4.000 años después, perdón, y 2.000 años después, nuevamente, los desiertos. Por eso que todos estos ya complejos arqueológicos de esos 4.000 años, 6.000 a 4.000 años, quedaron abandonados. Caral, Aldas, Carquín, todos esos grandes restos, edificios, ¿no? Aldas es un edificio que tiene como 30.000 metros cuadrados más o menos de ocupación. Quedaron de la noche a la mañana abandonados y sepultados por el desierto. Hasta que ya comienzan las culturas agrícolas. Entonces, parecería que hay dos picos fuertes cuando menos de 10.000 años acá. Entre 12 a 10.000, muchísima humedad, muchísima lluvia, 190 y tantos ríos con agua, mucha población, gran cacería, y de pronto, 9.000 años, no puedo decir que el mismo día fue, porque estamos hablando en periodos, se despobló todo y nacieron los desiertos. Es más, el tipo racial de la costa era otro. Eran hombres y mujeres altos de metro 72, 73, de musculatura, de masa muscular. Las mujeres tenían masa muscular. Era un cuerazo, digamos. Claro, ¿no? De mucha fuerza. Seguramente la gran actividad de caza, la gran actividad de pesca, grandes caminantes. Y, además, el arte. Porque sus talladuras, en realidad, más que piezas de caza, son unas talladuras perfectas. De unas líneas de lados convergentes, paralelos, pero rectos, hechos con mucha simetría. Muy bonitas. De una gran sensibilidad artística. Esa es su característica. En simple, entonces, para simplificar, porque ese tratado, ese libro habla de 30 años de experiencia también. La costa no es que hay el niño de costero, el niño no sé cuánto, es el niño serrano, el niño no sé cuánto. La costa es un sistema hidrográfico del Pacífico en la que el niño forma parte de ese sistema. Muy bien. Y no es ningún fenómeno ni nada por el estilo. Desafortunadamente se acaba el tiempo, pero es interesantísimo. Pero ya se dijo todo. Ya, claro. ¿Dónde uno puede comprar tu libro? ¿Cómo es? Es ahí el problema. La universidad tiene un gran problema, su distribución. Pero tiene dos librerías, pues, allá en Colmena. En Colmena, ok. Y estoy sugeriéndoles que una vez comiencen a llevar estos libros, porque hay como 400 libros publicados por la universidad. Que vayan a las grandes librerías para su distribución. Lo que pasa a mí es que algunas no pagan, entonces tiene miedo de dejarlo. Gracias, amigos. Gracias, Jaime, Edward. Gracias a ustedes. Interesante, hemos viajado, hemos viajado, recuerdo, el apogeo de las lanzas, 12.000 años de cambios climáticos, Jaime de Sarrías Plata. Hemos viajado desde los tiempos, 10.000 años atrás, a la modernidad de las neuronas. Gracias, amigos. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperu.org